¿Cómo es posible? ¿Qué es eso? El barco de nuestros padres. Pero este no es el mar del sur. No, no lo es. ¿Por qué está aquí su barco? ¿Cómo llegó hasta aquí? Seguro que arrastrado desde el mar oscuro. ¿Y qué estaban haciendo en el mar oscuro? No lo sé. ¿Cómo consiguió el barco atravesar la niebla? Creí que solo podíamos nosotros. A no ser que el barco fuera vacío. Tiene que haber algo aquí.